Vamos con Hugo de Cucco, que me parece que arrancamos un baile. ¿Tenemos música ya? Ya tenemos música, me parece que tenemos música. Desde Misiones, la música y de Cucco, un solo corazón. Dale de Cucco. Bueno, aquí estamos Lalo y Carla, estamos ubicados en otro sector, en muchos lugares, porque hay muchos miradores distintos, especiales, que se puede observar esa caída de agua formidable, sí, espectacular, realmente muy lindo. Aquí estamos ubicados, en otro sector, me voy a sentar un poquito, con el Pato García, quien vamos a estar presentando en un ratito, primero vamos a escuchar su música. Es un gran guitarrista, es uno de los mejores del mundo y ha tocado para todos. Y cuando digo todos, es absolutamente todos. Así que en un ratito vamos a estar hablando con él más que nada de su vida. Pato, bienvenido, ¿qué vamos a tocar en el comienzo? Bueno, vamos a hacer una fantasía flamenca, bueno, con este tema. Gané el Festival Mundial de Guitarra entre 38 guitarristas de todo el mundo. O sea, fuiste campeón del mundo de guitarra. Bueno, aquella época, sí. ¿Qué año fue? En el 82. 82. Y no solamente tantas cosas, sino que también en un momento van a ver que yo le voy a acercar un mate mientras él hace un solo de guitarra. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Un solo de guitarra y él va a tomar el mate al mismo tiempo. Bueno, Pato adelante y charlamos en un ratito. Te escuchamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Impresionante. Maestro, maestro, felicidades. ¡Qué magia! ¡Qué canchero tomando mate! ¡Qué magia! ¡Qué impresionante! ¿Vieron cómo encima toma mate mientras toca? Sí, eso pasó. Uno que alguna vez... Claro, alguno que intenté tocar la guitarra alguna vez y veo a él y me da vergüenza decir que uno toca la guitarra. ¿Qué va a tocar la guitarra? ¡Qué facilidad! ¿Cuántos años tocando la guitarra? Bueno, empecé a los diez años más o menos. Y llevo cincuenta años tocando la guitarra. Cincuenta años tocando la guitarra. Y has tocado, decía en el comienzo, con los más grandes. Por ejemplo, ¿con quién has tocado? ¿O para quién has tocado? Bueno, yo pues me fui a Europa en el 67 a trabajar con un amigo que se llama Pedro Ortega y posteriormente me quedé a vivir en Roma, donde en el 82 gané el Festival Mundial de Guitarra, que fue en Milán. Y después sí, a través de eso me salieron unos trabajos muy importantes para una cadena de importantes hoteles en Medio Oriente. Y a partir de ahí empezaste a conocer a diferentes personalidades, tocaste para muchos, ¿no? ¿Para quién, por ejemplo? Bueno, ahí fui contratado para el Shah de Irán. Sí, Lalo. Y no, que estamos viendo fotos, les cuento, y le cuento también al Pato, que en este momento, mientras ustedes charlan... Ah, estamos viendo fotos. Ahora está Kissinger, lo veíamos con Alain Delon, con Grace de Mona, con la princesa Brigitte Bardot. Sí, sí. O sea, esta es la época de su... En la casa de Nueva York, con Alain Delon en Saint-Tropez, en el sur de Francia. Y bueno, con Brigitte Bardot y muchos artistas y personalidad del mundo que he conocido. José Feliciano. José Feliciano. El jet set internacional, digamos. ¿Y cómo fue rodearse de tanto famoso, de tanta personalidad conocida? Sí. Y bueno, a través de la música. Yo creo que la música latinoamericana gusta muchísimo. Entonces, me contrataban para las fiestas privadas y, sobre todo, programas muy importantes, porque acompañé a una cantante muy famosa en Italia, que se llama Mina. Ajá. No sé si ustedes recordarán a Mina. Y bueno, grabé con Toto Cotuño, con Romina y Albano, con Laura Pausini. Y después grabé con otros artistas también en Alemania. María Marta Sarrín. Perfecto. Y así por el mundo siempre me llamaban para... Para tocar. Con Robert De Niro también vi alguna foto. En Nueva York, sí. ¿Cómo fue la historia con Robert? ¿Hablaron? ¿Charlan? ¿Cómo es? Bueno, todo empezó con la campaña electoral de Ronald Reagan, que le hice toda la campaña por toda California, ¿no? Ah, mirá vos. Y era cómico porque algunas veces él me tenía que llevar al estuche de la guitarra mientras yo cantaba, ¿no? ¡Epa! Ronald Reagan me llevaba al estuche. ¿Y cómo era Reagan? ¡Por favor! Muy bueno, muy bueno. Claro, él le decía, sí, decía, Ronaldo, Ronaldo, me llevás, me llevas la guitarra. Escuche la guitarra. Y bueno, él me llevaba al estuche de la guitarra. Y yo cantaba media hora, 40 minutos, para el ambiente latino, digamos. ¿Y qué tipo de repertorio hacías ahí? Y después él hablaba, ¿no? Hacía su disco. ¿Y qué hacías? ¿Qué tipo de repertorio era el que hacías? Hacíamos muchos boleros porque le gusta mucho a la gente allá los boleros. Sí. Todo en español, por supuesto. En español, sí, sí. Y era para el mercado latino, más que nada por ahí mexicano, se me ocurre. Sí, no, para el mercado latino porque en Los Ángeles, donde yo viví cuatro años también, consume mucho la música latinoamericana. ¿También estuviste con Ringo, Ringo Star? Ringo Star, pero es en St. Moritz, en Suiza, donde él iba a esquiar. Entonces, yo trabajaba en un hotel muy importante ahí. Y él venía a escucharme todas las noches en La Guad. Eso sí, que fuerte, ¿no? Sí. ¿No te da...? Están lo muchísimo. Sí. ¿No sentís presión cuando tipos por ahí tan importantes de la música te van a escuchar? No, porque uno se siente bien cómodo con esa gente. Porque vienen, te abrazan, son muy amigables, ¿no? Entonces, no son esos artistas que se les sube la fama a la cabeza, por decirte. Son muy buena gente. También le tocaste tu música a Joe Frazier, quien falleció en las últimas horas. Sí, sí. Estuvimos en Londres con él. Y es muy cómico, era Frazier, porque él quería tocar la guitarra y no sabía tocar para nada. Claro. Y bueno, yo le dije, yo te voy a dar algunas lecciones. ¿Y aprendió algo? No, no aprendió nada. ¿Y la barrera del idioma se suplantaba con la música por ahí? No, no. Yo hablo inglés, hablo francés, alemán, italiano. Bueno. Hablabas con todos entonces. Un poco de español. ¿Cuál fue un poco de español? ¿Cuál fue con el que mejor onda pegaste? Bueno, de todos los artistas que he conocido, que me invitaron a la casa, fue Kirk Douglas. Kirk Douglas. Un gran, gran actor. Yo lo veía en las películas y nunca pensé que iba a estar con él en su casa, en privado. Él toca el banjo muy bien. Y bueno, estuve con él, con sus hijos, la familia. Bueno. Gracias, Pato. Gracias por compartir tu música, tu magia y por estar un rato aquí con nosotros en este día de tanto calor. Sí, un campeón del mundo está con nosotros. El campeón del mundo de la guitarra. Sí, imagínense. Bueno, volvemos en un ratito. Aquí estamos con esta imagen espectacular que tenemos. Esta escenografía y esta ventana que tenemos aquí. Esto es vivo en Argentina. Esto es nuestro país. Y lo disfrutamos de esta manera. Gracias, Hugo. Gracias, Pato. Gracias, Pato. Ya vamos a volver a Misiones. Gracias, Pato. Gracias, Pato. Gracias, Pato.